Esto se llama Sexy Jueves. Sexy Jueves. Exactamente, ya está conmigo nada más y nada menos que mi queridísima Judit Slim con Sexy Jueves. Y es nuestra primera interacción de esta charla, de esta plática. Alguien ya está bien nervioso con el tema. Mira, mira cómo se chivea, mi queridísimo Charly. Oye, bienvenida primero que nada, Judit. Gracias por aceptar ser parte de este espacio. Temporada 4 de Súbela a tu radio. Y quisimos agregarle un plus a todo lo que ya traemos temporada con temporada. Y dijimos, ¿qué le vamos a meter? Ah, ya sé. Vamos a hablar de sexo. Porque creo que es algo que debemos de explotar más para relajarnos un poco. Porque andamos como muy de malitas. Andamos como muy tensos. Andamos como muy preocupados. Y a veces es justamente porque tenemos mucho contenido, ¿no es así? Así es. Y es un tema que, híjole, nada más dices sexo y toda la gente se voltea. Dices pene y toda la gente, ¿qué dijiste? ¿Cómo? Exacto, sí. Entonces, queremos hoy que la gente que está escuchando tenga la mente abierta y sobre todo las ganas de aprender. Porque vamos a aprender todos juntos, ¿eh? No nada más ustedes. Yo también voy a aprender con esta gran maestra. No por nada. Oye, su agenda repletísima, mi queridísima Judita. Agenda repletísima. Entonces, quiere decir que hay muchísima gente que sí ya está con esa apertura, ¿no? De hablar más y de practicar más su sexualidad. Así es. Oye, y si no ha sido así, va a ser así. Porque hoy nos traes unos propósitos. Sexuales. Propósitos sexuales de año 2023. ¿A qué nos referimos? Mira, hay propósitos de todo. Todo el mundo. Ay, voy a hacer la dieta, me voy a llevar. Bajar de peso, el clásico. Me voy a llevar ejercicio y demás. Y propósitos sexuales. La sexualidad es algo de cada día. Entonces. Pues debiéramos, debiéramos. Hay gente que dice, pero es que yo no tengo pareja. ¿La necesitamos Judita para practicar nuestra sexualidad? También de eso voy a hablar hoy. Entonces, por favor, suéltate porque más de una, una prima de una amiga, le interesa ese tema. Primer propósito. Sí. Honrar cada primera vez. Porque siempre decimos que la primera vez es única. Y no. Cada vez que tenemos relaciones sexuales por primera vez con alguien, es algo diferente. Olores diferentes, sensaciones diferentes, gemidos diferentes. Emociones diferentes. Claro. Reacciones diferentes. Y hasta también la otra persona te hace sentir de diferente manera. Algunas experiencias no son muy gratas, pero otras son muy buenas. Otras son muy buenas. ¿Verdad? Entonces, honremos cada primera vez que estamos con alguien. Me encanta la idea. Oye, ¿y puedo hacer ahí un paréntesis? Claro. Y a ver si algún día hablamos de este tabú, esta importancia de si todavía para el caballero, tú que le sabes porque tratas con ellos y con ellas hablando de sexualidad, ¿le es todavía muy importante que sea la primera vez con ellos? Pero lo platicaremos más adelante. Sí, más adelante. Más adelante. Sí, te voy a decir, ahorita que tenemos un caballero allá atrás, que friega para los hombres. Perdón que lo diga así, pero siempre tienen que estar dispuestos, siempre tienen que saber. Ajá. Si están cansados y dicen que no, uy, gran drama que hacemos. La verdad es que sí es complicado, lo tienen que tener. Mira, te traje para que me ayudaras, no para que me amolaras y está escuchando el crush, que, bueno, la pareja que yo tuve, yo sí, yo sí intenseo, si no, si no. No, pero ese va a ser otro tema que vamos a tratar, pero sí lo quería poner hoy porque también no es tan fácil. Ajá. O sea, sí veo esa parte y digo que friega se lleva. Bueno, pero no nada más le pasa al hombre. También hemos entendido y durante que le pasa a la mujer. Claro. O sea, a lo mejor se habla menos del tema respecto a los caballeros. Claro. ¿No? Sí. Pero también a la mujer le pasa mucho, que ya no tiene ganas. Yo recuerdo, fíjate nada más, voy a hacer otro paréntesis ahí. Yo recuerdo perfectamente que si yo quería que el caballero no estuviera, hablo de mi relación de pareja de casada. Si yo quería que el caballero no me estuviera jeringando con que quería actividad sexual, porque había momentos en los que ya no tienes ganas. Yo nada más le platicaba y le decía, híjole, ¿qué crees? La niña ya necesita más leche. Sí, y con eso se le bajaban las ganas. Sí, como que le vas encontrando el modo, la forma de cómo le bajas la líbido, pero en tres segundos. Yo nada más le pedía dinero y miren, en tres segundos se le iba. Pero mira, ahí venimos a otro propósito. ¿Cuál es? Comunicación en la pareja. Ah, eso es un básico. Hay que proponernos comunicar porque, o sea, es válido decir, no tengo ganas. Claro. No quiero. Pero también es válido decir, sí tengo ganas. Claro, claro, claro. ¿No? Y también es válido que la mujer tome la iniciativa. O sea, no esperar a que el hombre siempre sea el que te busque, ¿no? El que te acaricie para que, ah. Ahí está mi tema. Ajá. Siempre esperamos que el hombre llegue y proponga, ¿no? Es que no me ha tocado, Judit, no me toca, es que seguro ya no le gusta, tiene otra en el trabajo. Porque sí somos dramas. Ajá. Y ellos igual piensan. Claro. Es que no quiere, me ha dicho que no. Ah, ¿y qué pasa también? ¿Y qué pasa también cuando la mujer quiere casi todo el tiempo y entonces te ven como, como una, no sé, linfómana? ¿Por creer que todos los días, pues si Jennifer López le pidió a Ben Affleck? Claro. Y tiene que ser todos los días, para ambos. Entonces, no hay método, remedio. ¿Y cómo lo equilibras si no es todos los días porque el vato llega cansado? Comunicación. Ajá. Simple comunicación. Ajá. Pero yo sí, yo sí soy de la, de la idea de que una manera para ella, para ella, que te acerques un poquitito más, es del micrófono. Es que le tiene miedo al micrófono. Me extraña. No, es que no tengo la voz que tú tienes. Me extraña, Judit. Oye, me extraña, Judit, que te alejes del micrófono. Oye. Porque está muy pequeño. ¿Verdad? Mira, yo también soy de la idea de que uno diario, para relajar el músculo, para quitar la tensión. ¿Cuándo ya es un problema de decir, no hay una suficiente vida sexual? ¿Cuándo nada más una vez cada ocho días? Es que depende de las necesidades de la pareja. Ahí es la pareja la que tiene que decidir cuántas veces. Ok. O sea, y por ejemplo, hay parejas que recién casadas y diario y dos veces al día. Sí, no, y no nada más recién casadas, o sea, de novios. Claro, andan como conejos en cualquier rincón, los rapiditos. Sí. Mi mamá fue al baño y llegan, ¿no? Pero si en el coche, pero si en... Bueno, no me han contado, no me han contado, ¿no? Pero pues, este, pasamos y el, pero el motel, pero, o sea, andan buscando mil, aunque tengan casa, ya andan buscando, me han contado, me han contado. ¿Te han contado? Sí, y de pronto ya llegó dos años de relación, dos años y medio, tres años, y ya menos actividad sexual. Porque el deseo baja. Tiene que ser un propósito de este año, por favor. Pero el deseo baja, aquí hay que ver algo, el deseo baja. Otro propósito es ser creativo. O sea, no nada más voy a llegar y decir, un, dos, tres, pan, y ya me voy, ¿no? Y un bomba pasilla. Sí, no. A ver, ¿qué quiero hacer diferente el día de hoy? A veces me dicen, ay, Judita, es que no tengo dinero. ¿Cómo no? O sea, no se necesita dinero, se necesita creatividad. Y disposición. Porque si la mujer se pone guapa, seductora, el lipstick, la ropa interior, y el vato está como... Cara de moco. Sí. Pues no, no va a prosperar eso. Por eso debe de haber comunicación. Y por eso deben de hacerse los propósitos sexuales. Vamos a otro. Propósito. No mamasear al otro sin llegar al final. Ah, sí, por favor. Si no, compre. Dolor de testículos al hombre, mujer con cólicos espantosos. O sea, hay que ser honestos. O sea, nada más quiero mamaseada. ¿Le entras o no le entras? Sí. Porque si no es algo... El famoso fagesín. Sí. El famoso fagesín. Donde, pues sí, acá sentí muy bonito, pero no concluí. Y lo chido de todo el asunto sexual va a ser siempre el orgasmo. Con pareja o sin pareja. Así es. Entonces, no mamacemos al otro sin buenas intenciones. O sea, por eso, si no se lo va a llevar, no ande ahí este, mayugando al producto. De una vez. Me parece excelente esa observación. ¿Qué más? Caricias íntimas. Que hablamos de masturbación. Masturbarme por lo menos cuatro veces a la semana. Y esto es en lo individual. Sí. No necesitamos a nadie más. Sí. Sí, sí, sí. Empezar a conocer mi cuerpo. Sí. Y no nada más por que le voy a decir al otro que me gusta, sino por darme ese placer a mí. O sea, ese placer tiene que ser de mí a mí. Es un acto de amor. Y es muy rico. Y no nada más hablo genitalmente. O sea, un ejercicio que pongo es, ¿qué les parece ponerse la crema lentamente? No que en la mañana nos ponemos... Con sentirse... Ajá. O en las noches igual nos desmaquillamos y nos arrugamos, oígame. La prima de una amiga hace eso. Ajá. O sea, ¿qué tal si empiezan a ponerse la crema lentamente y se van sintiendo ustedes? Porque la masturbación no nada más es genital. Incluye todo tu cuerpo. Es esa parte donde generas placer. Exactamente. Hasta el saborear la comida. A veces, ¿cómo hacemos eso rutinario? De por inercia ya comimos. A veces ya ni la masticación hacemos. Entonces, hay que proponernos disfrutar el platillo favorito. Ayer mi mamá me hizo una salsa verde. Con calabacitas. Bueno, le he limpiado el plato que ustedes no saben. Es que mi mamá cocina riquísimo. Pero es uno de mis platillos favoritos. Entonces, me la disfruté. Hay quienes están comiendo, desayunando, cenando. Tragando. Tragando. Sin sentir el más absoluto placer. Así es. Y también ocurre. Así como estamos hablando de que hay muchísima gente que no quiere o no tiene los suficientes actos sexuales. Hay quienes, pareciera que casi todos los días, pero sin orgasmo, pero sin placer, pero sin seducción. Hagamos de las caricias íntimas un acto de amor. O sea, a mí me llama la atención que llegamos, ¿no? Llegas a la cama. Tú, 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 un, dos, tres, ya pasó. ¿Y qué onda? Sí. O sea, ni siquiera lo disfrutas. Y los hombres, más. ¿A quién nos pueden decir qué tanto se tardan? Una cosa es cierta. Es válido que de pronto el hombre termine antes y la mujer no termine. Y también es válido decirlo. No terminé, me tocará mañana. Mañana le pones más atención a que yo disfrute. ¿No? Ahí está el error. ¿No? No. A ver, cuéntame. El orgasmo es responsabilidad de cada quien. O sea, ¿por qué tengo que pasarle la responsabilidad de mi orgasmo al otro? Si no estoy sintiendo es porque no me estoy dando la oportunidad de sentir. Estoy más preocupada por el otro. Entonces, si uno se preocupa por el otro y otro por el otro, ¿cuándo? Mejor dedícate a sentir. Y el otro simplemente se va a excitar con tu cara, con tus gestos, con tus gemidos, con tus sonidos. Ok. Tú inténtalo próximamente que tengas relaciones sexuales. Ver al otro, ver la cara que pone. Pero es que es cierto y tienes mucha razón. Ocurre que a veces perdemos concentración individual por estar pensando en si estás disfrutando lo suficiente la otra persona. Así es. Y ahí nos perdemos. Y ahí nos perdemos. A lo mejor sí estamos excitados, pero no culminamos porque estamos pensando, afortunadamente no egoístamente, pero al final del día habrá momentos en los que tienes que ser lo suficientemente egoísta como para pensar en tu placer. Exacto. Puedes empezar todo ese pre, que ese es otro propósito. Alargar el pre. Ajá. O sea, mamá, se arvíe, no nada más hay senos, vulva, este, pene, testículos. A la zona erógena. Hay una parte del cuerpo, hay todo el cuerpo, la piel tiene muchos lugares donde hay muchas terminaciones nerviosas. Totalmente. Entonces descubramos esas terminaciones en nuestra pareja. Todas las terminaciones nerviosas y entiendan que hay puntos erógenos de los caballeros que a veces no se permite ni ellos ni uno conocer. Claro, claro. Entonces que sea un propósito descubrir todas las zonas erógenas de tu pareja. ¿Verdad? Ya que descubrí las mías, descubro las de mi pareja. Y platicarlas, y platicarles. Y mira, yo soy mucho, y no nada más en lo sexual, de que se entienda que lo que te puede gustar a ti no le puede gustar al otro y también es respetable. Es decir, por ejemplo, a mí algo que no me gusta en absoluto es que me babeen. O sea, a mí eso de sentir como que la saliva no me gusta. Pero si no se lo externas vas a estar incómodo todo el tiempo. Y si a ti te gusta la babeada, pues entonces lleguen a un punto en el de que, bueno, más o menos babeada. Más o menos babeame. ¿Ok? Pero tampoco es válido de, pues a mí me gusta y ahí te van todas mis babas. Por eso es el de la comunicación. La comunicación. Educación sexual es muy importante y va de la mano de otro propósito más, que es educación sexual. Porque pareciera que lo que nos dieron en la escuela, que es absurdo, y lo que nos dan los papás, que nos dan bien poquito educación sexual. Y que todavía hay mucho tabú respecto a la plática, a la charla. Sí. Son pocos los papás que se sientan con los hijos adolescentes a introducirlos al ámbito de la sexualidad. Y llegan a los 18 o llegan con la pareja, a la veces hasta antes de los 18, ¿verdad? A los 13, 14. Y reaccionan, reaccionan más por lo que el cuerpo les pide que por lo que el cerebro les dice. Así es. ¿Verdad? Así es, así es. Entonces, otro propósito, que la educación sexual no sea pornografía. Y si van a ver pornografía, hay pornografía educativa. Hablando de educación, o sea, no está diciendo que no veas pornografía si te excita para tener algún encuentro sexual. Está diciendo que si vas a buscar educación sexual, no está en la pornografía. Ahí es divertimento, ¿no? A ver, ¿quién aguanta lo que aguantan esos hombres? Ya saldríamos todas caminando todas abiertas con una rosadura. Además, debe de entenderse que es una super edición. Sí. Super edición y que además se hacen ayudar de muchos factores para el alargamiento de pene, por ejemplo. Para la mujer verse mucho más excitada. A lo mejor se rozó y cortaron en aquel momento. Entonces, son muchas cosas. O sea, la pornografía es divertimento y también para apoyar un poco la excitación en un momento. Pero no es educativo. No es educativo. No es educativo. Es decir, tengo alguna duda, buscarlo en un lugar que sea válido. Buscar una sexóloga. O sea, para eso estamos. Por ejemplo, en el caso de la pornografía yo lo ejemplifico mucho como las telenovelas, ¿no? No nos vamos a ver igual que la escena romántica y en la cama y sin despeinarse, el labial intacto y la caída a la cama es súper bonita. No, nosotros nos vamos a aventar y se nos va a ir del lado el cabello y vamos a terminar con la pestaña y mal pegada. El rímel todo corrido. El rímel todo corrido. O sea, sí. O sea, eso es real. Lo que vemos ahí es fuera de la realidad. Tiene una producción. Tiene una edición, ¿no? Así es. Entonces, busquemos lugares que sí sean los adecuados. Perfecto. ¿Nos falta algún propósito? Uno nada más, que es nombres correctos a partes correctas. Entonces, dejemos de decir pilín, galletita. No, que aparte no es nada seductor. No, 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 para nada. Ahora, también pudiera ocurrir, también pudiera ocurrir que a la pareja le gusta que le diga así. Bueno, volvemos al asunto anterior. Comunicación. A mí me gusta que le digas de tal forma porque me excita tremendo. Pues le decimos. Pero para introducirnos a la sexualidad hay que hablarle. Hay que hablar correctamente. Sobre todo en casa. Hay que empezar a usar los nombres que se deben usar. Porque eso también nos ayuda a que nuestros hijos tengan una educación sexual sana. Para que cuando venga la interacción con otras personas no se confundan por aquello de que su pipí, ¿no? Su pilín. Ajá. No, o sea. En el caso de las mujeres, su conchita. Ay, su galletita. Ay, tomaron tu florecita. Y yo, no manches. O sea, qué florecita ni qué nada, ¿no? Ok. Entonces, empecemos a educarnos desde casa. A decirle las cosas por su nombre. Y esto apenas es una introducción. Así es. Es nuestro primer programa, primer episodio, que a lo mejor lo vamos a subir hasta podcast, porque está muy interesante lo que estamos hablando. Entonces, seguramente también lo vamos a subir para podcast en Las locuras de la romántica. Y si no, pues igual nos vamos a grabar. Y allá grabando sí podemos desplayarnos lo que queramos. Mi queridísima Judi, ¿te parece? Me parece. Mientras tanto, ¿cómo te sientes con esta primera intervención? Es tu primer programa. Encantada de la vida. Me encantan estos temas, la verdad. Me encantan. Y Judita está muy ocupada, ¿eh? Tiene mucho trabajo, tiene muchas cosas que hacer. Pero si alguien, también allá afuera, requiere asesoría respecto justamente a su actividad sexual, aquí hay una especialista. ¿Cómo te contactan? Estoy en Facebook como Judit Slim Psicóloga. Judit Slim Psicóloga. Así tal cual se escucha. Judit con T-H. Judit con T-H y luego S-L-I-M. Ah, Slim. Sí, psicóloga nada más. Nada más es la S-L-I-M. Judit Slim Psicóloga. Psicóloga. Así está. Ah, ¿no estás como sexóloga? No, psicóloga porque digo una parte de mi especialidad es sexualidad, pero tengo otras más especialidades. Ahorita que terminemos te las digo. Perfecto, pues ya estamos terminando justamente mi queridísima Judita, así que si quieres agregarle algo, es el momento. Que te sigan, que te escuchen. Como siempre termino, si no pido en la cama, no pido en la vida. O sea, acuérdense. Entonces hay que aprender a pedir. A pedir. Y no tener miedo, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Porque el hombre está acostumbrado a pedir. Tampoco, ¿eh? No. El hombre lo que hace es llevarte. Si te fijas, no te piden. Te voltean, te agarran, te cogen. Pero así que te pidan, oye, ¿te puedo voltear? ¿Cuándo te han dicho, te puedo voltear? Sí, sí me han dicho. A mí se me acabaría el encanto. O sea, digo, no manches, ¿qué onda? No, no, sí. Es que depende. Depende de la situación y el contexto de la historia. O sea, ¿puedo hacer esto? Sí. Pero así. Sí, no. Más o menos te van llevando de la mano, ¿no? Sobre todo, no, por lo menos a mí sí me han preguntado. ¿Podemos por atrás? Y aún ahí también hablaremos de ese tema, ¿eh? Sí. Es bien importante. Sumamente. Sumamente. Y entonces ya uno dice sí o no. Pero a mí sí me gusta que me pregunten. Bueno, por ahí sí tiene que haber una petición. Sí, es la comunicación. Tiene que ser sexo consensuado. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Claro. Pero también, si nada más te voy a cambiar de posición y decirte, oye, ¿te puedo poner de lado? O sea, ¿o me das permiso de penetrarte? Y tú, güey, pues es lo que estoy esperando. ¿No? ¿Qué onda? Pues no sé, entonces creo que estoy hecha la antigüita. Vamos a ir platicando de todo esto, porque a veces no necesariamente vamos a coincidir al 100% Judit y yo. Porque al final del día son dos perspectivas diferentes. Pero tenemos una especialista con alguien que medio practica la sexualidad, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a platicarlo por aquí. Te agradezco profundamente que hayas estado en esta tu casa, La Romántica, y nos traerás muchos más temas. La invitación para que el próximo jueves, entre 11, 11 y media, nos acompañen en esto que se llama Sexy Jueves. Gracias, Judit. Te buscamos como Judit Slim. Psicóloga. Psicóloga. ¿Quieres llegar tu número de WhatsApp? 22 24 0 2 52 58. Cualquier pregunta, se las contesto. Perfecto, ahí está, esperando por ti. Vamos a una pausa, regresamos a la última parte de esta, la temporada número 4 de Sobelato Radio.